Ángelo, buenos días. ¿Hay alguien más conectado? Bien, entonces, buenos días. Doy la bienvenida a todos los presentes, diciendo las 11.11 minutos del día, hoy viernes 2 de diciembre del año 2020, iniciamos la novena sesión extraordinaria del Comité de Compras Gubernamentales en Ajenaciones y Contrataciones de Servicios de Tona de Jalisco. Lo anterior de conformidad con los establecidos artículos 28 de la Ley de Compras Gubernamentales en Ajenaciones y Contrataciones de Servicios de Tona de Jalisco y sus municipios, por lo cual solicito al secretario técnico proceder a nombrar listas de asistencia. Buenos días a todos los presentes. Como lo indica el presidente, procedo a verificar la integración del coro legal y de conformidad con el artículo 25, numeral 1, 2, 3 y 4 de la Ley de Compras Gubernamentales en Ajenaciones y Contrataciones de Servicios del Estado de Jalisco y sus municipios, se nombra lista de asistencia. Presidente, maestro Iván Peña Rocha. Presente. Vocal, Noemí Adriana Barajas Velasco. Presente. Vocal, licenciado Pedro Méndez Campechano. Presente. Vocal, maestro Alfonso Olvera Huerta. Presente. Vocal, licenciada Yolanda Deniz Suárez Aguayo. Deniz. Deniz. Presente. Representante de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Tonalá y Vocal, Ángela Lucano Nuño. Entero. Representante del Consejo de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial de Jalisco y Vocal, licenciado César Daniel Hernández Jiménez. Representante de Coparmest, Jalisco y Vocal, licenciado José Guadalupe Pérez Mejía. Representante del Consejo Mexicano del Comercio Exterior de Occidente y Vocal, licenciada Silvia Jacqueline Martín del Campo. Titular del órgano interno de control, maestro Juan José de Anda González. Presente. Presidente, le informo que se encuentran nueve integrantes, siendo estos la mayoría asistiendo con un legal, por lo que se declara formalmente abierta la presente sesión del trabajo del comité. Bien, asistiendo con un le pido al señor secretario de lectura al orden del día propuesta, por favor. Como indica el presidente, el orden del día que se propone es el siguiente. Lista de asistencia y declaración de con un legal. Lectura y aprobación del orden del día. Tercero, acto de fallo de la licitación pública que se mencionan a continuación. Licitación pública nacional número LP-TJ-003-2022 para la adquisición de seguros de vida para los servidores públicos del gobierno municipal de Tonalá, Jalisco. Licitación pública nacional número LP-TJ-004-2022 para la adquisición de seguros para el parque vehicular del gobierno municipal de Tonalá, Jalisco. Licitación pública nacional número LP-TJ-005-2022 para la adquisición de 250 chalecos balísticos para la Comisaría de Seguridad Pública del municipio de Tonalá, Jalisco. Cuarto, presentación del programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios correspondientes al ejercicio fiscal 2023. Quinto, asuntos varios. Sexto, cita la siguiente reunión de trabajo. Séptimo, clausura. Pido una disculpa, se me pasó a nombrar al vocal licenciado Miguel Ángel Capechano López. Perdón. Presidente. Se desopente a concesión de ustedes e interrante de este comité la aprobación del orden del día, por lo cual solicito a los que estén por la afirmativa, sirvense de manifestar el levantado de su mano e instruye al secretario clínico para que registre e informe el sentido de los votos. Presidente, le informe a usted que se encuentren con siete votos a favor, cero en contra y cero abstención. Para el desabodo, el tercer punto del orden del día tiene que ver con el acta de fallo de las licitaciones públicas que se mencionan a continuación. Licitación Pública Nacional, número LP-TJ-003, diagonal 2022, para la adquisición de seguros de vida para los seguros públicos del Gobierno Municipal de Tonalá, Jalisco. Licitación Pública Nacional, número LP-TJ-004, diagonal 2022, para la adquisición de seguros para el parque vehicular del Gobierno Municipal de Tonalá, Jalisco. Y licitación Pública Nacional, número LP-TJ-005, diagonal 2022, para la adquisición de 250 chalecos balísticos para la Comisaría de Segura Pública del Municipio de Tonalá, Jalisco. Para llevar a cabo el acta de fallo, se hizo entrega a los integrantes del Comité de los cuadros comparativos para su análisis correspondiente. De la licitación Pública Nacional, número LP-TJ-003, diagonal 2022, para la adquisición de seguros de vida. Para los servidores públicos, voy a exponer lo siguiente. La suficiencia presupuestal para esta licitación era de 3 millones 300. Fueron los participantes Grupo Nacional Provincial SAB, Insignia Life SADCB y Seguros Argos SADCB. Grupo Nacional Provincial en la parte legal y administrativa, cumple. Propuesta técnica y económica, no cumple. ¿Qué fue? ¿Por qué no cumple? Sí cumple, ¿no? Perdón, aquí sí hay un error. Sí cumple. No ha tenido observaciones ni observaciones. No, sí cumple. Sí, sí cumple. No hay observaciones. Precio sin IVA, 2 millones 812, 120 mil, con un total de 2 millones 812, 120 mil, sin observaciones. Insignia Life SADCB, la propuesta legal y administrativa cumple. La propuesta técnica y económica, cumple. El precio sin IVA es de 2 millones 799 mil, 862.52, sin un total de 2 millones 799 mil, 865.52, sin observaciones. Seguros Argos SADCB, la propuesta legal y administrativa, cumple. La propuesta técnica y económica, cumple. Con un precio sin IVA, de 3 millones 210 mil, 802.47 pesos, siendo un total de 3 millones 210 mil, 802.47 pesos, sin observaciones. Así es. ¿No? No. Ok, expuesto al anterior, el participante que cumplió con la documentación legal y administrativa y las especificaciones técnicas estancidas en la base de licitante es, les creamos que es Insignia Life SADCB, que presenta las mejores condiciones técnicas y económicas para el municipio, por lo cual se somete a su consideración a los intereses del comité, el fallo a favor de Insignia Life, para la adquisición de seguros de vida para los servidores públicos del gobierno municipal de Tonal Jalisco, y en votación económica se pregunta a ustedes si es de aprobarse. Presidente, le informo a usted que se cuentan con 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstención. Bien, entonces, por lo cual se dictamina como propuesta ganadora, siendo el importe total adjudicado para la adquisición del seguro de vida para los servidores públicos del gobierno municipal de Tonal Jalisco, de 2 millones 799 mil 865 pesos con 52 centavos. Esto es el total con IVA incluido. Perdón, una disculpa, al ser de vida no genera IVA la policía. Entonces, son 2 millones 799 mil 865.52 netos, ¿no? Sí. Ok, para dejar claro, ¿no? Aquí en el ato. Bien. Este, ¿algún comentario con respecto? No. Bien, perfecto. La propuesta más económica, ¿no? Sí. Sí, la más económica. En la licitación pública número LP-TJ-004 diagonal 2022 para la adquisición de seguro de vida para el parque vehicular del gobierno municipal de Tonal Jalisco, se recibieron las siguientes propuestas. La suficiencia presupuestal era de 4 millones 500. Los participantes fueron Grupo Nacional Provincial y Cuálitas Compañía de Seguros. Grupo Nacional Provincial cumple en la propuesta legal y administrativa, en la propuesta técnica y económica cumple, con un precio sin IVA de 2 millones 356 mil 274 pesos con 59 centavos, y un IVA de 377 mil 3 pesos con 93 centavos, dando un total de 2 millones 733 mil 278 pesos con 52 centavos, sin observaciones. Cuálitas Compañía de Seguros. Propuesta legal y económica administrativa cumple. Propuesta técnica y económica cumple. El precio sin IVA es de 2 millones 20 mil 182 pesos con 80 centavos, con un IVA de 323 mil 229 pesos con 25 centavos, dando un total de 2 millones 343 mil 412 pesos con 5 centavos, sin observaciones. Bien. Entonces, ambas, ninguna tiene observaciones, todas cumplen, entonces ya nomás seríamos por tema de precios, ¿correcto? Bien. Sí. Entonces, queda lo siguiente. A ver, vamos a ver, esta acá. Vamos a ver, cuáritas. Vamos a ver. También estamos aquí. Cuáritas, ¿verdad? Sí. Bien. Bien, expuesto lo anterior, el participante que cumplió con la documentación legal y administrativa y las especificaciones técnicas establecidas en la base del aliscante Cuálitas Compañía de Seguros SADCB, quien presenta las mejores condiciones técnicas y económicas para el municipio, por lo cual se somete a su concesión a los intereses del comité el fallo a favor de Cuálitas Compañía de Seguros SADCB para la licitación pública número LP-TJ-004-2022 para la adquisición de seguros para el parque vehicular del gobierno municipal de Tornal, Jalisco, y en votación económica. Se pregunta usted si es de aprobarse. Presidente, le informo a usted que se cuentan con votos a favor 7, 0 en contra y 0 extensión. Bien, entonces se dictamina como propuesta regaladora, siendo el importe total adjudicado para la adquisición de seguros para el parque vehicular del gobierno municipal de Tornal, Jalisco, de 2.343.412 pesos con 5 centavos. Esto sí ya tiene, ya incluye IVA, ¿es correcto? Sí. Perfecto. Bien. Adelante, secretario, continuidad, por favor. De la licitación pública número LP-TJ-005-2022 para la adquisición de 250 chalecos balísticos para la Comisaría de Seguridad Pública del municipio de Tornal, Jalisco, se recibieron las siguientes propuestas. La suficiencia presupuestal es de 6 millones de pesos y los participantes fueron Francisco Javier González Castañeda y ME Evolution SADCB. Francisco Javier González Castañeda en la propuesta legal y administrativa cumple, en la propuesta técnica y económica cumple, con un precio sin IVA de 5 millones 172 mil 250 y un IVA de 827 mil 560, total 5 millones 999 812 pesos, sin observaciones. ME Evolution SADCB en la propuesta legal y administrativa cumple, en la propuesta técnica y económica cumple, precio sin IVA de 5 millones 690 mil pesos, con un IVA de 910 mil 400 pesos, dando un total de 6 millones 600 mil 400 pesos, sobrepasa el techo financiero. ¿Algún comentario sobre el cuadro comparativo? Bien, expuesto lo anterior, el participante que cumplió con la documentación legal y administrativa y las especificaciones técnicas establecidas en las bases del licitante Francisco Javier González Castañeda. Para la licitación pública, número LP-TJ005, diagonal 2022, para la adquirción de 250 chalecos balísticos, para la Comisaría de Seguridad Pública de Municipio Petrolán, Jalisco, y en votación económica, se pregunta usted si es de aprobarse. Presidente, le informo que con 7 votos a favor, 0 contra y 0 extensión. Bien, entonces, termina como propuesta ganadora, para la codicación de 250 chalecos balísticos, para la Comisaría de Seguridad Pública de Municipio Petrolán, Jalisco, de 5 millones 999 mil 810 pesos. Esto con IVA incluido, ¿correcto? Sí. Bien. Secretario, continúe por favor con la orden del día. Para dar continuidad al cuarto punto del orden del día, se hace entrega el programa anual de adquisiciones, arrendamientos, servicios y servicios correspondiente al ejercicio fiscal 2023. Dicho programa fue remitido a sus correos electrónicos para su consulta. Para dar continuidad al quinto punto del orden del día relacionado como asuntos varios, les consulto a los integrantes del comité si tienen a alguien que quisiera hacer uso de la voz. Adelante, secretario, continúe por favor. Para el desahogo del sexto punto del orden del día, les informo que la siguiente reunión de trabajo del comité será notificada previamente por correo electrónico a los integrantes del comité y siguiendo con el siguiente punto del orden del día, procede a realizar la clausura, por lo cual le cedo el uso de la voz al presidente. Bien, entonces, expuesto al anterior, se procede a la clausura de novena sesión extraordinaria del comité de compras gubernamentales en la generación y contratación de servicios de Tauracalisco siendo las 11 horas con 26 minutos del día de hoy, viernes 2 de diciembre del año 2022. Muchas gracias a todos por su presencia. Muy amables, que pasen un excelente día. Gracias. 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 Gracias.